Bueno muchachos, vamos a otro de los grupos de Copa Libertadores de América, el grupo E está espectacular, o en realidad estaba espectacular, y hoy medio que se empichó un poquito este grupo de la Libertadores porque Palestino le ganó 3 a 1 a Millonarios en Chile, en un partido que me esperaba otra cosa del equipo colombiano realmente, salió muy flojito a jugar, los chilenos salieron con todo a comerse la cancha, muy por el contrario de lo que lo había visto en otras oportunidades a este equipo chileno en partidos de este estilo, déjase contra Bolívar en la primera fecha, o contra Nacional de Paraguay en la fase 3 de la Libertadores, y realmente me decepcionó el equipo colombiano, del que esperaba mucho y que terminó dando muy poco realmente, porque la verdad fue muy flojo, lo de Millonarios inexplicable, un equipo que no tuvo un armador definido, más allá de que Cataño es un jugador que puede tirarse unos metros hacia atrás, que no tuvo una defensa compacta, le había dicho en el análisis previo que el equipo de Millonarios suele recibir goles, de hecho venía con una decidilla bastante importante de recibir goles en todos los partidos, y hoy no fue la excepción, entonces Millonarios tenía que estar preparado a tener un partido donde tenía que hacer varios goles para poder ganar, y lo otro que les había comentado en el vídeo de análisis previo también, era a no comerse la pastilla con el equipo de Palestino, que porque haya perdido contra Bolívar en el primer juego de esta copa, no quería decir que fuese papita para el oro, y que iba a ganar sin ningún problema al equipo de Palestino, todo lo contrario, Palestino había sido muy competitivo contra Bolívar en la primera parte del primer tiempo, y lo que sucedió básicamente fue que Bolívar hizo un muy buen partido, resistió esos primeros minutos, y después logró dar vuelta el juego, pero la verdad, estamos hablando de un equipo que hoy salió a ver qué pasaba, y el Palestino fue con todo al ataque, logró el primer gol temprano, eso también en una jugada de esas que te desmoraliza, con un rebote a los 19 minutos, Felipe Chamorro, después de una sucesión de rebotes, un tiro que tapa a Álvaro Montero en el medio del arco, deja rebote corto, y el futbolista Sander Navarro, que hoy fue el lateral derecho del equipo de Millonarios, habilitó a Chamorro, que cabeceó y puso el primer gol del partido, venciendo a Álvaro Montero, que dio un rebote malo en una jugada donde estaba muy tapado, y a puro reflejo había logrado tapar, de hecho Álvaro Montero, en el primer minuto del partido, tapa un mano a mano, y se notaba que a espaldas de Navarro, entre Navarro y Andrés Ginás, habían ventajas, estaba en la zona de oportunidad para los chilenos, que lo aprovecharon muy bien. El equipo de Palestino, que jugó hoy con un 4-3-3, fue muy agresivo en la marca, en la presión alta, y el equipo de Millonarios realmente nunca pudo estar al ritmo del partido, nunca logró ser ese equipo que había visto en otras ocasiones, muy competitivo, y que hoy realmente, a mí por lo pronto, insisto, me decepcionó. Empató Leo Castro a los 32 minutos, después que Millonarios había desperdiciado un córner de manera increíble, la pelota se va al lateral, y de ese lateral, largo, llega el cabezazo de Leo Castro para poner el 1-1, y pensé que se iban a calmar un poco las aguas, pero el partido se abrió hora y vuelta, los dos lo precisaban ganar, y terminó con el gol de Felipe Chamorro, sobre la hora del primer tiempo, en una situación parecida a la del primer gol del equipo chileno, en donde Sander Navarro otra vez queda habilitando al autor del gol, que quedó solo, mano a mano y por la ficha, a tres metros del arco, con Álvaro Montero. Debo decir, y no en defensa de Sander Navarro, sino que todos los goles tienen una explicación, más allá del último responsable que uno puede entender que haya sido, que esa jugada inició con un pase atrás a Álvaro Montero, que controla mal, que la deja larga, que lo fueron a presionar, como hizo todo el primer tiempo, el equipo de Palestino, y Álvaro Montero tuvo que ir al piso a trancar con el jugador chileno, para despejar esa pelota corta, y ahí se inicia la secuencia de la jugada que termina en el segundo gol de Palestino, y eso fue un golpe muy fuerte para el equipo colombiano, que había desaprovechado alguna oportunidad de hacer el segundo en el primer tiempo, y en la segunda parte, Gamero pone el equipo más arriba, el futbolista Emerson Rodríguez, le dicen Emerson Rivaldo, el número 7, jugaba por punta derecha, se había lesionado Cataño en el primer tiempo, había salido y había entrado Danovis Vanguero a jugar por izquierda, Cataño jugaba por ese lugar, y erró un par de goles increíbles por demorarse en la definición, y Millonarios pecó de todos los errores y los problemas que tuvo en partidos anteriores, la falta de definición, la falta de gol, y bueno, cuando los goles que errás en tu arco, en el arco enfrente, los pagás en el tuyo, y allá, después de una salida espantosa, a los 75 minutos, Brian Behar puso el 3 a 1 y liquidó el encuentro, no tuvo fuerzas Millonarios para poder ir a buscar el empate, fue muy bueno lo de Palestino, presionando la pelota, decidido en todas las divididas, realmente fue muy interesante lo de este equipo chileno, que no lo había visto muy bien en partidos anteriores, hoy me sorprendió para bien, del mismo modo que Millonarios me desilusionó, en un juego que pensé que le iba a ver de mejor manera, pero hoy los de Alberto Gamero demostraron que no solamente le faltan la definición, sino que mucho trabajo colectivo que brilló por su ausencia allí en la cancha de Coquimbo. El otro partido, y que hice el video de análisis de ese, no me voy a extender mucho, fue el que Bolívar le ganó a Flamengo, y eso probablemente el resultado de Palestino es festejado por los hinchas de Bolívar, porque ganó al menos el equipo que estaba más lejos en la tabla de posiciones. Palestino suma tres, Millonarios tan solo uno, tras una ronda de partidos, y Bolívar es uno de los tres equipos de esta primera ronda de fase de grupos, que terminó invicto y con todos los puntos ganados. River Plate y Atlético Mineiro son los otros dos, Bolívar le ganó 2-1 a Flamengo, en un partido que realmente lo pudo haber ganado bien, y por buen margen, y hasta lo pudo haber empatado en algún momento cuando se le cansó el equipo titular, porque me parece, y por allí está en el chat Sergio Moreira, que me lo puede decir, a mí lo que me sorprendió de Bolívar más que nada es la escasez de plantel, una vez que tiene que recurrir a los cambios. Para mí tiene un muy buen onzo inicial, y quizás una variante que puede llegar a mantener el nivel del equipo. Tiene dos jugadores como, tres jugadores, un tridente ofensivo sabio, por derecha, por izquierda del argentino el Patito Rodríguez, y Chico de Acosta el delantero. Cuando se habla que no se pueden traer determinados jugadores, si saben, está Sergio Moreira por acá en el chat, y están ustedes allí en la zona de comentarios, que me encantaría, y me dijeron, ¿por cuánto vinieron tanto el Patito Rodríguez, como Bruno Sabio, o Chico de Acosta? ¿Cuánto es un salario de ese tipo de jugadores? ¿Cuál fue la transferencia? ¿Qué negociación se hizo para traer a alguno de esos tres jugadores que son hipercompetitivos? Lo de Sabio, al final del partido salió creo que con Gerson hablando, y creo que Gerson le preguntaba, che, ¿por qué te sacó? Y lo que le decía Gerson era, loco, estaba fundido, básicamente, y realmente ahí eran de esas cosas que uno dice, y sí, el tipo quema motores a los 60, 65 minutos, y Flavio Robato no tiene cambios, no tiene con quién sustituirlo, y esa es una de las cosas en las que a Bolívar se le puede llegar a complicar en el largo plazo. Probablemente no, yo le quito, probablemente va a clasificar a los octavos de final, ya veremos si primero o segundo, porque le queda algún partido donde pueda perder puntos, Millonarios está obligadísimo a ganarle, al menos para competir por Copa Sudamericana a esta altura, en la próxima fecha en Bogotá, y después va a visitar a Flamengo en Río de Janeiro. Capaz que ahí, supongamos que coseche un punto solo, eso con ese puntito le debería alcanzar para clasificar a los octavos de final, con 10, y aparte tiene el último partido contra Palestino en La Paz, donde creo que ahí se va a quedar con el triunfo. Fue muy bueno lo de los primeros minutos de Flamengo, de Bolívar, donde él hizo el gol, donde lo presionó, pero defensivamente me parece que está limitado el equipo de Robato, Viña, Flamengo puso línea de 5, hice el vídeo de análisis del partido ayer, muchas gracias a todos los que participaron, Viña empató el juego, Flamengo en el segundo tiempo refrescó el equipo, cambió el dispositivo, se paró un poquito más adelante y le complicó las cosas a Bolívar, que logró hacer el segundo gol antes de que se le queden sin combustible los jugadores, Bruno Sabio definió, hubo un gol más que debió haber sido validado, que el árbitro Herrera, el venezolano, invalidó por una falta para mí inexistente sobre Viña, y el partido Bolívar lo terminó sufriendo, un poco bueno, el Mengao, pese a que tenía varios suplentes, terminó con una postura ofensiva interesante, no le generó muchos problemas al arco del Ampe, pero estaba la sensación esa de, si la macaneamos en defensa, estos tipos nos patean al arco y nos hacen un gol, y el Bolívar no tenía cómo responderle, salvo cuando la pelota caía a los pies del Patito Rodríguez, que la aguantaba con mucha habilidad. Este grupo de la Copa, el grupo E, lo lidera Bolívar con nueve puntos, seguido por el equipo de Flamengo, que tiene cuatro, vamos por acá, voy a poner la tabla, voy a ver la tabla de posiciones, ahí está, si se los digo exactamente, Flamengo tiene cuatro puntos, Bolívar le saca cinco, por eso le digo la importancia del triunfo de ayer, Palestino tres, y Millonario cierra la tabla con un punto. A Bolívar le alcanza, como les decía, un puntito y está casi adentro, y después ganarle a Palestino, obtiene dos salidas complicadas, una a Bogotá y en especial la otra a Río de Janeiro, y en el juego entre Palestino y Millonarios, quizás se termine definiendo el cupo de Sudamericana, Palestino va a visitar a Millonarios dentro de dos jornadas, en la fecha siguiente, Millonarios va a recibir a Bolívar en Bogotá, y luego va a recibir a Palestino en Bogotá, ahí el equipo colombiano está obligado a hacer los seis puntos, Bolívar va a visitar a Millonarios, y luego va a visitar a Flamengo, cierra en casa contra Palestino. Creo que está muy claro la suerte de este grupo, por el lado de Flamengo, uno descarta que gane sus partidos de local, los dos que le quedan, ya le ganó a Palestino dos a cero, en la fecha número dos, supongo que le va a ganar a Bolívar y a Millonarios, quizás a Bolívar con más dificultad que con el equipo colombiano, que da muchas ventajas defensivas realmente, insisto con el concepto, y luego definirá en casa, bueno, definirá en casa con Millonarios, y también tiene el partido en Chile, donde creo que ahí es superior al equipo de Palestino, y con esos nueve puntos más, los cuatro que tiene, sin lugar a dudas estará del otro lado, en octavo de final, habrá que ver si primero o segundo, todo dependerá de la suerte de Bolívar. Realmente estaba interesante este grupo, hasta que ganó Bolívar, y se mandó, se cortó solo, y creo que este grupo el atractivo que termina teniendo, es la pelea por Copa Sudamericana, entre Millonarios y Palestino, teniendo en cuenta que para mí Flamengo, va a ganar los partidos que le quedan, y se va a meter peleando con Bolívar, el primer puesto del grupo E. Así por lo menos está la cosa, en esta zona de Copa Libertadores de América. Lo que están viendo esto en el formato video, se agradece el me gusta, la suscripción al canal, y todos los comentarios que quieran agregar, a este breve análisis, del final del grupo E, en la primera ronda de Copa Libertadores de América. Muchas gracias. Por allí en el chat, estoy viendo muy activo ahora, a Sergio Moreira, que estamos...